Delmi, hace unos meses a mí me afectó la enfermedad y me dio un poquito duro, pero cuando estaba en el momento más difícil, yo recuerdo que mi esposa llegó con el celular y me dijo, oí esto, me dijo, yo estaba bastante afectado y me dice, oí esto, mira, está cantando, yo tengo un nuevo amor, pero no sé quién es, y la puso ahí, y la oímos por lo menos unas ocho veces, la oímos una y otra vez, y a mí me levantó en medio de esa convalescencia, no sólo lo que dice el canto, sino esa entrega, esa voz que viene desde adentro. Yo me siento muy contento, Guatemala, luz a las naciones, desde acá de Alaska, Sololá, para todo el mundo, Guatemala, luz a las naciones, y vengo hoy como un guatemalteco que me siento muy contento, en el cargo que estoy, pero no vengo con el cargo, vengo como guatemalteco, como todos nosotros que nos sentimos tan orgullosos de ser paisanos de Anitta. Y quiero entregarle un reconocimiento, un sencillo reconocimiento, que dice de la siguiente manera, El Congreso de la República de Guatemala, otorga el presente reconocimiento a Ana González, por su talento en llevar el mensaje de la Palabra de Dios a través de su canto en Guatemala y otras naciones. San Catarina, Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, 30 de septiembre del 2021. Es un sencillo reconocimiento, Anita, pero téngalo ahí, que desde ese organismo en el que estamos reconocemos, reconozco en el nombre de todos los que estamos ahí, ese talento. Y por favor, siga adelante, siga adelante con esa sencillez y esa humildad que es la que está conquistando los corazones del mundo entero. Todos sabemos que se trabaja en equipo, que un solo leño no arde, dicen por ahí, y se necesita de todo lo que vemos, el profesionalismo de jóvenes, el talento guatemalteco representado en lo que hoy le ha entregado al mundo. Anitta, le ha entregado un segundo sencillo, la gran tribulación. Tercer Vicepresidente de la República, que hoy nos honra con su presencia, y que de esta manera, a través de él, el Congreso de la República, reconoce y honra el talento guatemalteco. Muchas gracias. De verdad, hermanos, el honrar a Dios en la vida, con el talento, trae todos estos reconocimientos y más. Así que, muy honrados de contar con la presencia en esta noche de personas que han hecho, hermanos, un trabajo excepcional. Y que a través de este sencillo, el mundo es bendecido el día de hoy. Anitta, si tuvieses algunas palabras esta noche. Claro que sí, muchas gracias, Pastor. Gracias a Dios. Gracias, Armando Castillo. Dios te bendiga. Que el Señor te dé sabiduría, entendimiento para llevar esto y ayudar a nuestro bello país de Guatemala, como también forma parte de las iglesias y de la palabra del Señor. Muchas gracias por este reconocimiento, mi padre y mi madre. Agradecen mucho por este gesto tan grande. Muchas gracias. También al Pastor Ovidio Carreto. Muchas gracias. También muchas bendiciones. Muchas gracias por sus amistades. También por la humildad que yo he visto en ustedes. Muchas gracias. Y agradezco mucho este reconocimiento y que el Señor los siga bendiciendo siempre y que les habla puertas. Muchas gracias. Sin duda alguna, la sola presencia del ingeniero y de Pastor Carreto es una bendición. Y no solo bendicen las vidas de los que estamos en este estudio, sino la vida de toda una nación y demás pueblos. Así que, de verdad, en el nombre del Señor agradecerles por reconocer este talento, el talento guatemalteco. Que Dios los bendiga. Han hecho un largo viaje para estar aquí y ha cumplido el objetivo, la razón. Primeramente para honrar a Dios. Y en segundo lugar, para reconocer el talento, el trabajo de grandes hombres que hacen poderoso y grande a la nación de Guatemala.